El día de hoy estoy festejando mi cumpleaños y por lo tanto Marcelita me va a ayudar a preparar unas tiritas de pescado estilo ciguatanejo Ya tengo varios años que no voy con mis amigos de Iztapas y Guatanejo que les mando saludos a todos Y hoy voy a preparar unas tiritas de pescado, ahora les vamos a decir que es lo que necesitan para esta receta ¿Están listos para anotar? Es el único cumpleañero que le gusta trabajar el día de su cumpleaños ¿Se me atojó? Bueno, primero que nada necesitamos el pescado Este se prepara normalmente con pez vela Nosotros ahorita estamos en La Paz Baja California Sur Hay muy buenos pescados pero no hay pez vela, es muy difícil de conseguir Entonces conseguimos uno de los pescados más ricos y más populares de la zona Que es el cochito y vamos a hacerlo con cochito Lo vamos a hacer botanita, hicimos poquito porque luego vamos a hacer otras cosas que también les vamos a pasar la receta para que estén ahí al pendiente Entonces nuestro pescado tiene que cortar en tiritas muy delgaditas La cebolla morada en corte juliana Limones, nosotros para la proporción que vamos a hacer vamos a usar 10 limones Chiles habaneros Chiles serrano Y aguacates Sal y pimienta Ahora vamos a mostrarles cómo es esto Algo muy importante que no debe de faltar a la hora de preparar mariscos y mucho menos al comernoslos es una cervecita Si no, no da el sabor, no das el toque Si no, no le da el sazón Este se va a cortar en tiritas Una vez cortado en tiritas Pequeños pedacitos Tiritas Los vamos a echar aquí Vamos a partir nuestros limones Y estos limoncitos los vamos a dejar al último Al último vamos a cortar estos limoncitos para echárselos ya que esté la cebolla Una vez que está esto, vamos a desprimir Compren limones de colima, que son los mejores Así es, limón colima, el mejor Hay que devolverlo bien para que todo quede impregnado Ahora, mientras tanto Este queda en espera Para que ahí Se cosa con el limoncito Aquí es algo muy importante Tienes que hacer una pausa Y darle un trago a la cerveza Y sigues trabajando Ahora lo que vamos a hacer Vamos a partir nuestra cebolla en juliana Que no soy muy bueno Pero ahorita aquí vamos a prender Lleva mucha cebolla Si no tienen cebolla morada Lo pueden hacer con cebolla normal No, tiene que ser con morada Esta receta me la dijeron mis amigos de Siguatanejo Les hablé y les dije A ver, por favor, díganme ¿Cómo es? Ya lo desmenuzamos bien Si ven que está muy grande Podemos hacerle una cortadita aquí Yo para medio kilo le eché Media cebolla Aparte si rinde mal Si, claro Pero aparte le da el sabor Es el sabor Yo no lo voy a revolver todavía Hay que dejar que Que se asiente Vamos a hacer Los chiles serranos Los chiles serranos Los vamos a desvenar Este también Vamos a cortar lo más delgadito que podamos Tiritas también Procure después de hacer este procedimiento No ir al baño Y agarrarse los ojitos Y agarrarse los ojos Como no todos comen mucho picante aquí en la casa Y va a venir la pequeña Alice No lo voy a hacer muy picoso Aquí tú le puedes echar Dependiendo de lo que tanto te guste el picante Porque acuérdense que después Le vamos a echar un poquito chile habanero también Ese va al gusto Ahorita van a ver como queda Este También lo vamos a revolver esto Esto lo vamos a revolver Pero vamos a dejar que primero Haga su trabajo ahí El limón El limón en el pescado Igual lo podemos dejar reposando En lo que hacemos Picamos todo Pero yo para no dulce otro traste Ahí lo puse arriba No pasa nada No lo estoy revolviendo El pescadito está trabajando ahí con el limón No hemos revuelto nada Acá está trabajando solito El limón con el pescado Nada más para no usar otro traste de luché Ahora Este no se va a aplicar ahorita Se pone hasta el final Pero lo voy a ir De lo que reposa Voy a ir partiendo mi aguacatito Esto lo vamos a dejar hasta el final Para servirlo con el plástico Ahora vamos a picar el chile habanero En pequeños trocitos ¿Qué pasó Zanka? Va a quedar picoso esto ¿Más? Pasaron aproximadamente 15-20 minutos Ya cortó Ahora sí vamos a revolver Nuestra cebollita Y nuestro chile Con nuestras tiritas de pescado Vamos a echar sal al gusto Y pimienta Se acuerdan que habíamos guardado limón Aquí le vamos a echar limón Para que Nos ayude a que se una El limón La sal La pimienta Y que todo combinado Agarre el saborcito ya De la cebollita Del chile Ok Ya estando así Lo tapamos Y lo metemos al refrigerador Unos 15 minutos Para que se acabe de curtir Ya junto con la cebolla Y el chile Sal y pimienta Y para que esté bien frío A la hora de comérnoslo Unos momentos después Pues ahora sí ya quedó Bien curtidito Bien mezcladito Limón Sal Cebollita Chilito serrano Pimienta Ahora vamos a servirlo Para tenerlo listo Para ahorita que empiece La botanita El party Este así es igual Te lo sirven Algo así Un platito Luego le avientan Unos aguacatitos Unos aguacatitos Y Para el que guste Le ponemos Su chilito habanero Miren este Miren este Y ahorita con unas tostaditas Ahora sí ya se me hizo agua la boca Pues ahí viene la prueba De fuego Una tostadita De tiritas Vamos a robar el aguacatito este Aquí traemos más aguacate ¿Quién quiere hacer la prueba de fuego? Yo A ver que opina Marcelo No está tostada de tiritas Estilo Si guatanejo ¿Está picado? No está muy burro Ahora sigue Alfonso Con su tostada De tiritas Estilo si guatanejo Ahora sigue el papá Ni modo que el chef diga guácala esto no Si el chef no va a decir que está mal Yo les voy a decir la verdad De esta casa soy yo que más experiencia tiene probando tiritas Porque yo iba a cada mes así guatanejo Y era espectacular Vamos a ver Están buenas mis tiritas Amigos pues espero que les hayan gustado este video Si hacen la receta platíquenos como les salió Si me equivoqué no duden en comentar también Que es lo que ustedes le hubieran puesto y que no Gracias y hasta la próxima